¿Qué tal amigos? Bienvenidos a pescaytravesía.com Hoy nos encontramos en el Real Club Náutico de Valencia para entrevistar a Pablo Hernández, el organizador de la primera maratón de pesca recreativa del Golfo de Valencia Bueno Pablo, antes que nada, felicitarte por esta iniciativa es muy importante para todos los pescadores tener este tipo de maratones de pesca y contame a la gente en qué consiste la maratón de pesca recreativa de Valencia Bueno, pues la maratón en principio es un desafío entre club náuticos todos lo que es el maratón del Golfo de Valencia hemos lanzado un reto a todos los club náuticos para que asistan a un puerto base que en este caso es el Golfo Náutico de Valencia donde les vamos a acoger está abierto en su bocana desde hace una semana incluso días después y nos vamos a desafiar entre sí El campo, digamos, de competición es el Golfo de Valencia por medidas de seguridad es de un radio de 45 millas desde el puerto base lo que nos da desde Cabo San Antonio hasta prácticamente Castellón ese es el campo de donde vamos a hacer la duración, 30 horas salimos el sábado a las 7 de la mañana y volvemos el domingo a sobre las 12, 11 y media de la mañana durante ese espacio se va a competir con todas las técnicas de pesca deportiva es decir, con caña, nada de pescas profesionales, palangres, ni nada de esto con unas limitaciones que son éticas y con unas limitaciones que son ecológicas ¿Cuáles son esas limitaciones? Pues, una, la responsabilidad y es que vamos a capturar piezas de gran tamaño es decir, hemos puesto las tallas luego hemos dado una tabla de especies que podemos pescar en este caso, ya fuera de esa tabla están todas las especies que están en peligro de extinción o de recuperación, como el atún rojo, la tortuga, el pez luna el pez espada, el tiburón estas no se pueden pescar solamente podemos pescar las especies de la tabla y además, solamente podemos sacar tres piezas por especie con lo cual, no se trata de cantidad sino se trata de potenciar la técnica de conseguir la dificultad de conseguir cuantos más tipos de especies mejor y esto es lo que puntúa ¿Y quién puntúa? Por las tres primeras el número tres sale aquí, todas partes las tres primeras embarcaciones de cada club náutico las tres primeras que quedan sumarán sus puntos y el club náutico ganador tendrá el premio Trofeo del Golfo de Valencia que además es un trofeo hecho por un artista de un valor muy importante y que quedará en custodia de ese club náutico hasta que se vuelva a poner en disputa ¿Cuántos clubes de pesca participan de esta primera maratona? Pues participa Vamos a ver si me acuerdo de todo Castellón después de Castellón Canet de Berenguer después el club náutico que tengo que mencionarlo de una manera especial porque es el que más embarcaciones trae a este desafío que es el club náutico de Puebla Marina con doce embarcaciones, quiero recordar después Puerto Siles el club náutico de Valencia luego tenemos el club náutico del Perillo el club náutico y el club náutico de Cullera son los club náuticos que participan en este desafío Eres el organizador y coordinador de este evento ¿Cómo nace la idea de hacer una maratón de pesca y un concurso tradicional, digamos? Precisamente huyendo de lo tradicional queríamos algo original y es algo que se ha ido consensuando la verdad la idea no es mía no puedo apropiármela ni mucho menos pero sí que he sido esas orejas que han ido escuchando ideas la idea nace de un club náutico con el resquicio de lo que dejó aquí la America's Cup de desafío entre grandes armadas pues esto fue cajando un día de mal a mar nos juntamos varios club náuticos en la cafetería porque no podíamos salir a la mar y ahí fue cuando ya empezó a cuajarse todo y salieron ideas que la ha potenciado después ha habido una organización y un comité que ha estado durante varios meses trabajando sobre el desarrollo de esto y ahora tenemos ya el fruto mañana salir Pablo, la fiscalización porque me imagino que 30 horas de maratón no es fácil no es como un concurso volviendo a lo que decíamos antes de fiscalizar ¿Cómo se va a realizar digamos el recuento de las piezas? ¿Cómo se va a realizar el control de todas las embarcaciones? Bueno, pues tenemos cuatro equipos de jurados y esto por una parte y luego la fiscalización también podemos hablar de la seguridad o sea, tenemos varios barcos de seguridad para el desarrollo del evento al ser una cosa que se escapa de una capitanía marítima hemos tenido que pedir permisos a las tres capitanías marítimas que están mañana alerta, etc. y con todo esto tenemos un poco la seguridad y de la organización a partir de ahí luego la fiscalización o el control de las piezas tenemos cuatro jurados gente incluso hemos querido traer invitados que se han querido sumar al golfo al maratón del golfo no son de aquí digamos de la parte nuestra son invitados que vienen no querían perderse este evento Bueno Pablo yo quiero agradecerte en nombre de todos los pescadores deportivos del mundo por esta iniciativa es muy buena todo lo que tiene que ver con el cuidado de las especies y creo que este concurso hace mucho hincapié en eso y alentarte a que haya una segunda maratón o la tercera o la cuarta aquí en esta ciudad que queremos tanto como es Valencia pues muchas gracias evidentemente parece una pero grullada pero los los primeros que tenemos que cuidar el mar y las especies somos los pescadores porque queremos pescar y sí creo que antes de empezar antes de empezar la preparación con 20 barcos que hubieran venido ya estábamos contentos vamos a tener una participación muy superior que duplica nuestras expectativas y por lo tanto a partir de aquí somos optimistas y si esto va a salir bien el año que viene nos duplicamos y dentro de dos años vamos a internacionalizarlo te agradecemos nuevamente por estos minutos que nos has dispensado pues nada muchas gracias a todos adiós acá nos encontramos con el ganador de la pieza mayor hola muy buenas me llamo José Lisandre mi embarcación se llama Negrín 2 y hemos sacado un congredo de 8 kilos que ha sido la pieza mayor hoy en el concurso ¿qué técnicas ha utilizado para sacar esta pieza? bueno pues lo hemos sacado con alambrillo pescando a fondo con un volantín de dos anzuelos ¿cómo has visto el pique de estas 30 horas de la maratón? bueno he visto que la gente se ha partido en dos partes uno los que querían sacar especies que entonces era gente que lo que le interesaba iba a ir cambiando de sitio para intentar sacar el máximo posible de especies diferentes y después otra serie de gente que lo que ha intentado sacar es la pieza mayor muy bien presentame el equipo y repetime el nombre del barco que es muy importante muy bien bueno pues mi nombre es José Lisandre Ibáñez mi padre que es Pepe Lisandre y Alfonso que es un compañero que viene a pescar con nosotros y la embarcación se llama Negrín 2 muy bien José quiero felicitarte por este primer premio y alentarte a que sigas adelante muy bien muchas gracias Antonio Delgado el flamante ganador de esta primera maratón del Golfo de Valencia Antonio felicitaciones y como has visto la prueba pues ha sido una prueba muy emocionante con un tiempo duro porque las inclemencias del tiempo hermanos ha castigado un poco sobre todo la noche del sábado que fue bastante dura de un viento del este fuerte y ha sido una prueba dura pero muy bonita y muy emocionante el comportamiento de la gente ha sido muy bueno y en todo todo es correcto y en todo momento mucho compañero el mismo con qué puntuación has ganado este concurso pues hemos tenido 45 capturas de distintas especies Sergio García otro de los integrantes de la Polar la barca ganadora de este mega concurso Sergio bienvenido hola muy bien pues sí ha estado muy bien y ya lo habíamos hablado y conforme lo habíamos hablado pues nos ha salido muy bien hemos conforme estaba el tiempo hemos ido haciendo puntuaciones depende de profundidades si el mar estaba muy movido no se podía entrar para adentro pues hemos cogido especies que haya en la costa que más adentro no hay y conforme el mar nos ha podido ir dejando pues hemos entrado más adentro o no y muy bien hemos hecho lo que creíamos y nos ha dado muy bien ¿cuál es la técnica de pesca que más te ha reditado en este concurso? la técnica es el fondo el curry también lo hemos practicado pero es fondo igual que todos los compañeros han practicado la mayoría a fondo es tener suerte pillar las piedras y encontrar las capturas muy bien preséntame a todo el equipo de la Polar pues nada tenemos aquí a mi izquierda a nuestro compañero José y también tenemos a Eliseo también tenemos a un campeón que ha aguantado las 30 horas que eso yo digo que no aguanta nadie de su edad que se ha portado muy bien que es Pablo es el hijo de José y nada y nos hemos pasado de categoría bueno muy bien Antonio quiero felicitarte a ti a todo el equipo de la Polar y repito lo que hablamos de hace unos días de que me invites un día ya fuera de concurso a verte en acción en tu barca y en el mar Mediterráneo muy bien como te comenté el otro día está hecho y el día que queráis podemos hacer esa salida muchísimas gracias final para esta primer maratón de pesca recreativa del Golfo de Valencia los esperamos en próximas emisiones aquí en pescaytravesía.com hasta la próxima si supieras que me gustan son las cosas que prefieres que quisiera que los hijos que tengamos fueran como tú